El primer amistoso Entonces no hay que volverse loco Hay que ir captando Las cosas que nos dice el míster Y bueno Demostrarlas en campo Yo creo que bien, lógicamente no he dado mi mejor versión Porque estamos en plena pretemporada Y el trabajo que Venimos haciendo, obviamente las piernas No están sueltas como deberían estar Pero creo que Algo hemos hecho bien Obviamente que hay mucho por mejorar Y te repito Como quedan muchos partidos pretemporadas Antes de empezar la liga Eso va a beneficiar para que lleguemos a punto A la primera fecha Sí, sí, es mi forma de jugar Medio centro defensivo De cubrir Los espacios cuando quedan De darle equilibrio al equipo Entonces es un poco la función mía Y bueno, me tendré que ir adaptando también A lo que pide el equipo Sí, me gusta, la verdad que a todos Nos gusta, nos damos cuenta En los entrenamientos La forma de pensar Del cuerpo técnico Y bueno Hay que tratar de ir Agarrando los conceptos Y demostrándolo en campo Creo que Que eso es Es lo que tenemos que hacer Y Repito No volverse loco Y saber que lo más importante Es llegar bien al principio de la liga Sí, la verdad que sí Todos los chicos Me han hecho sentir bien Desde el primer día que llegué Y ahora con esto de la pretemporada De comer, cenar juntos Uno se va conociendo un poco más Sí, jugué tres años En Rosario Central con él ¿Y qué tal? Una gran persona Gran profesional Lo he dicho anteriormente Él me ha hablado muy bien De Zaragoza Con él tengo buena relación Me hablo de vez en cuando Y la verdad que De él he aprendido mucho Así que Le estoy muy agradecido Claro, es así Es así Yo cuando Debuto Él viene de Europa Después de estar Muchos años Y bueno Uno Cuando es joven Sobre todo Mira a los referentes Del equipo Y él era uno de ellos A ver La anécdota Yo antes de venir aquí No he hablado con él Pero Que anécdotas De hablar De que es un club muy bueno A él también le fue muy bien aquí Entonces Uno va recordando las cosas Y Y Y también aprendiendo ¿No? Cuando Si Hoy me tocó la chance De estar en el mismo club Que lo hizo él Quizás luego de diez años Pero Pero bueno Sabiendo la historia Que tiene el Zaragoza Y Y sabiendo dónde tenemos que estar Sí, sí Lo sabía Y Y también Todos sabemos La responsabilidad que tenemos Esto es Es muy claro el objetivo Es Es ascender este año Y bueno Venimos acá Estamos haciendo la pretemporada De la mejor manera Y pensando únicamente En ese objetivo Que Que es al final de De temporada Estar en En primera división La segunda no es fácil Yo he estado seis meses No es que Conozco muchísimo Pero algo sé Eh Los campos son difíciles Ningún rival te regala nada En primera no he jugado Dicen que Compañeros me han dicho Que quizás en primera Se juega un poco más Pienso que Que hay muy poco espacio En segunda Y repito Eh Ya no se gana más Ni con la camiseta Ni con el nombre Somos once contra once Y hay que demostrarlo Dentro del campo Entonces Tenemos que salir a jugar Cada partido Sea el rival que sea Como Como una final Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias.